¿Qué es la biblioteca municipal de la avenida Alarco 770 Miraflores? No es solo eso, sino van acompañadas por acciones efectivas que las respalde y es por eso en concreto que estamos dispuestas a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y aún más en aras al bienestar general de nuestro querido distrito. Por supuesto, Dios mediante. Gracias. Somos un grupo de damas con vocación de servicio. Recuerda, vecino Miraflorino, que con la lista número 1 de la zona 9A, tus derechos serán nuestra responsabilidad.